Como ya todos saben, ya se acerca el plazo, que es importantísimo, la sucesión presidencial. Aunque se disimulen tantito lo hambreados de poder que andan. Sin insultar. No es insulto, pero es que se les nota. Ya, se se tranquilo. Como les decía, la primera etapa de selección se trata de un concurso de talento. ¡No, oigo! Concurso de talento. Así que vete preparando algo, Claudia, porque no la tienes fácil, ¿eh? A ver, pon el video. Si quieres ser mi corcholata favorita, vente aquí a cantar. ¿Sabes bailar? Inscríbete. Descripciones abiertas. Así que ya saben, echen la imaginación. ¿Ya llegaron todos? Está lleno. Pues al mal tiempo darle prisa. Este, vamos a la primera fila. Sí, solo presento a los concursantes. Recibamos con un fuerte aplauso a Claudia y su stand-up. ¿De veras, Claudia? ¿Stand-up? ¿Con tu carisma? Ella es... ¡Claudia! Es como este... ...chiste de una persona que... ...se cae. ...y en vez de volver en sí, vuelve en no. Muchas gracias, Claudia. Si ustedes creen que la cuarta transformación ha sido imposible, intenten transformarse en un murciélago. Recibamos en este escenario a Adán y su quinta transformación. ¿Quieren saber quién le puso el ri al ritmo? Démosle un fuerte aplauso al rap de Ricardo de Real Monreal. Monreal. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. No es mi dedicación y el trabajo. Pero este sí estaba bueno. ¿Pero él qué hace? Pues aquí dice que va a convertir a un burro en burra. ¿Cómo está eso? Pues como ya renunció y tiene mucho tiempo, se va a quedar sentado ahí sin hacer nada hasta que usted se aburra.